El programa que lleva adelante Ángel de Brito Luego de que la infidelidad del exfutbolista saliera a la luz Las cosas que le hizo esta piba Gisela fueron tremendas, ellas eran muy amigas, por eso es peor Una historia macabra de esta amante que ahora es novia, comenzaron asegurando sobre la actual pareja del director técnico de Rancín, que sería una ex amiga de la rubia Entrenaban juntos en la casa de Gisela, porque tenía Gin en la casa, aseveró, la panelista delante de sus compañeras Se levanta a Gago, y empezó a llenarle la cabeza a él en contra de Gisela, y a ella en contra de él Como Gago viajaba mucho, entonces ellas salían, iban a almorzar, por ejemplo, Gisela se iba al baño, y cuando volvía, se encontraba varios tipos en la mesa La piba se hacía filmar, y después le mandaba el video a él, sostuvo una vez más y a Nina la torre, dejando a todos sorprendidos A ella, le decía que tenía un bulo para ir con tipos, que si quería se lo prestaba, es como que buscaba hacerla picar Se ha llegado a inventar chat de Gisela con un padre del colegio, al que después Gago fue a buscar Él iba mucho a Mar del Plata por trabajo, a veces le decía que se quedaba allá, pero en realidad, se quedaba con la mante, apuntó la angelita sin tapujos ¿Saben lo que hacía ella? Lo filmaba a Gago en Buenos Aires, y se lo mandaba a ella, para que lo odie A día de hoy, Gago nunca le creyó a ella que no tenía amante, al final, los últimos 220 días previos a la separación Él le empezó a decir que no tenía que ser más amiga de esa mina, y bueno, ella toca a vos y ahí tenéis Sentenció Janine a la torre siempre fiel a su estilo, y dispuesta a decir todo lo que piensa